Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Yo tengo aquí, me trajeron un regalito, Eduard. Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Sí, pero yo creo que tienes algo por ahí. Cuéntame, ¿qué me trajiste? Tengo un regalito por aquí, pero antes tengo una cartita aquí de mami que ella te quiere más que a mí. ¿De verdad? Ella está encamada, pero ella me tiene celoso. ¿Cuántos años tiene ella? En 85. Ella es de Santa Isabel de Velázquez de Santa Isabel. ¿Y envió esta carta para mí? Envió esa cartita para ti. Cortita, pero, ¿ves? Sí. Alex, te felicito por tu gran programa. Que Dios te bendiga siempre. Saludos para Adolfo. Los quiero mucho. Personas como tú, hay pocas. Vivo tu programa desde que empezó. Te quiero mucho, Doña Virgen Rodríguez de Santa Isabel. Gracias. Gracias. Qué lindo, gracias. La voz tengo para aquí. Te traje un regalito por aquí. También tengo uno para Adolfo. Aquí tienes el tuyo. Espero que no me mandes a matar. Traté de hacer lo mejor que pude. No, sí, quedó brutal. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Usted lo dibujó? Sí, yo lo dibujé. Brutal. ¿Y ese cuál es? ¿El de Adolfo? Este es de Adolfo. Pues vamos a enseñarlo, espérate. También le traigo Adolfo. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo sé lo que pensó Edward. Edward dijo, voy a pintar a Alex y Adolfo. Vamos a hacerle mejor la garita. En mi pueblo nadie sabe que soy pintor hasta el día de hoy. ¿De verdad? Sí. Adolfo, guárdamelo, por favor. Mi amigo, gracias. Gracias por el cariño. Gracias a ti. Un besote a su mamá. Dios la bendiga. Bueno, señoras y señores, aquí están los tres participantes. El ganador de hoy lo es. Yoely Serrano de Carolina. Míralo ahí, la ganadora. Gracias, Elisa. Brutal. Damián, gracias. Yo soy parte de mi alma. Y ya pasa la próxima ronda. Mira, llegó el momento que si alguien se lleve el scooter, mira, muévete de manera segura y divertida con el scooter 100% eléctrica de tu planta PR.com. Así mismo es. Únete, únete a la fiebre del scooter eléctrica 100%. Entra a tu planta PR.com y ahí la consigues o llama al 787-251-3131. Mira, esta es la llave. Tocamos la bocina, sacamos la llave. La colocamos en la tómbola. Cerramos la tómbola y le damos vuelta. Venga la participante. Carmen, buena noche. Carmen, si usted saca la llave que es de la motor y la prende, se la lleva. Está bien, Carmen, venga para acá, vámonos. Carmen, vámonos. Ella se la va a llevar. Carmen, cójala ahí. Ella se la va a llevar. Vámona, Carmen. Esa es la llave. Venga, Carmen, conmigo. Si prende, es suya, Carmen. Es de ella. ¿De qué pueblo es usted? De Caguas. Se va para Caguas. Llega a Caguas a cargar. A la una. A la dos. Se va. Y a la... Tres. No. Gracias, Carmen. Mis amigos, nosotros nos vemos este domingo a las seis. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches. Lo queremos mucho. Vámonos. La tristeza. La muerte. La. La. Gracias.